Si una sonrisa se ha colado en tus fiestas Pueden hacerte una fiesta, un cuento imposible Con un final sabor a fresa Aunque no es primavara, colmarán tus casas de alegría Un día inolvidable en el mundo infantil, ni tú ni tú Si te desacercas y te pintan la cara Te harás un príncipe de cuentos de hadas Si con más cariño tú le das un abrazo Tu bolsillo explotará de caramelo Tome su pareja y prepárenme el paso Vamos a bailar con ni pu ni más Que un día vuelan mal Pueden hacerte una fiesta, un cuento imposible Con un final sabor a fresa Aunque no es primavara, colmarán tu casa de alegría Un día inolvidable en el mundo infantil, ni tú ni tú Déjanos entrar que somos amigos Porque las sonrisas nos pertenecen Déjanos entrar y canta conmigo Mi fun y fa, somos tú y yo Déjanos entrar y canta conmigo Mi fun y fa, somos tú y yo De un día muy normal Pueden hacerte una fiesta, un cuento imposible Con un final sabor a fresa Aunque no es primavara, colmarán tu casa de alegría Una fiesta inolvidable Con la magia de ni pu ni pu Tomen su pareja y preparen el paso Vamos a bailar con ni pu ni más Vamos a bailar con ni pu ni más